Y seguimos con más, pero cambiamos de tema para comentarles que mediante un comunicado la Embajada de Estados Unidos dio a conocer que el servicio es limitado este miércoles 22 de julio. Esto como una medida de precaución para la seguridad de las personas ante posibles manifestaciones anunciadas para este día. Todas las citas para visas han sido canceladas. Los solicitantes con citas para el 22 de julio deberán consultar con el call center por teléfono al 2376-1978. La misión diplomática espera reanudar las actividades el próximo jueves 23. Les repetimos el número telefónico 2376-1978. Y seguimos con más información.